muy buenas crateros y crateras de youtube o crateres bienvenidos a este nuevo vídeo de duke nukem 3d en la parte anterior estamos enfrentándonos a una bueno un boss que se llama la reina y después nos adentramos en el último capítulo de duke nukem llamado la nueva orden alienígena o algo se llamaba y bueno nos metieron nuevos enemigos obviamente por ejemplo el incinerador bueno no sé creo que en realidad se llama así el arma pero es el bicho que tiene el incinerador nos puso un nivel muy flashero que me dejó flasheando y bueno se queda callado porque no tengo nada más que decir no tengo nada más que comentar porque todo lo comentado ya lo dije en el anterior vídeo y en el anterior anterior que cosa que mi cumple se acerca y es este 27 y hoy es 25 porque siga presumiendo el otro hay la puta madre no es cierto que este nivel es jodido siento que voy a estar tres horas pasando este nivel porque no me gusta ya lo dije pero lo vuelvo a decir a la red odio los niveles detallados pero muy detallados porque no sé en qué lugares pase estoy media hora dando vueltas me agarro un provecho un provecho viste un hipo y eso estoy tardando mucho en darme cuenta de los detalles del nivel es jodido eso tengo ganas de morirme tengo ganas de morirme jaja estaba re depresivo ok hola aquí te dedicas señor a mirar la pared de toda la vida está todo silencioso me pongo nervioso solo que se vaya a la canción el duke nuke es medio raro viste probablemente lo dejo así no me importa si la canción en sí es muy bajita lo dejo así porque cuando pasamos al siguiente nivel y si la música de ese nivel está muy alta yo con un pelotón me voy a olvidar de bajarla y luego quiero que me reclamen por por si tiene copyright boludo que que hace el vivir dentro de un tacho de basura que carajo esa era su casa se la rompi viste re pobre aparte vos quien sos boludo sos un extraterrestre no sos del planeta tierra no me jodas ee naaa uuuu ¿no? ah juraría haber agrado tarjeta amarilla ¿Y ahora? Ah, que había un ascensor, si Si Si, tranquilamente Pude haber Pude haber no reventado las granadas Y agarrarlas, pero bueno Es una forma mas rapida de matarlo Caigase, caigase, caigase Bien, ahí tengo, deja de ser cambo, lo pone nervioso Ya Entiendan que soy un momero, pero tampoco me lo paso repitiendo eso todo el día No lo niego, antes lo hacía En la primera vez que decía un chiste y me daba mucha gracia Lo pasaba repitiendo todo el rato Porque Solo quería que todos me vieran Seguía con la misma frase de Electroid ¿Dónde está? 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 a defenderme. Y me pongo nervioso al momento de defenderme. Cuando juego ese estoy siempre en un cumple boludo. No, 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 no. No. Bien. Bien. ¿Ah? Ah, puto. ¡Precio yo! ¡Ah! Me aplasta el cosito de arriba. Le pasaba de todo. No, puta, me pone re nervioso que no se escuche nada. Y no me digan, ahí subí la música. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque eso ya está grabado, boludo. No estoy en directo. O sea, no lo voy a hacer. Es por si me lo piden en el chat. Pensando que estoy en vivo. El vídeo, el vídeo. Bueno. Ah, tengo la tarjeta amarilla. Había una puerta abajo, ¿viste? ¿Dónde está? No sé. Voy a abrir una puerta arriba. ¿Dónde vi una puerta amarilla yo? Bueno. ¿Acá adentro? Sí. Si me arreparecía que río o no, porque no me suena. A ver, viste, una puerta amarilla. Pasaba el ascenso por la habitación y eso y tatatata. Ah, vos sos un pelotudo. Ah, pensé que no había nada. Pfff. Yo aquí juego troll, no puedo creerlo. Es plata, 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 plata. Ah, pensé que iba a ser más fuerza el próximo de la concha de tu madre. Ahí está. Ahora sí. Eso boom. Ay, me cuesta, brother. No, este va a ser el último vídeo que veré por ahora, boludo. Nunca me voy a subir nada. Símbolo. Símbolo comunista. o no se símbolo de la URSS si más no recuerdo, capaz que estoy flasheando duro bueno, para a ver, acá hay entonces que hice acá adentro, no me acuerdo oh no, me parece que había que disparar ah, no sabía que esto era un ascensor ¿era este? no, si, a veces me cuesta ubicarme no me la container ah, no, el bicho ese que explota no, no me la container eso es un dolor de huevo mal si armador hasta ahora I love that can ay, que carajo boom boom dejaste de morir a tu amigo, puto hola que auto hay de mierda no, salí opa, va a explotar si, exploté mi cara allá esto sí lo vi ay, como me encanta ese bug que aparezcan y exploten ostia, que onda no F ah, se huyo no quiso dispararme jajaja jajaja ah, mucho mejor vamos, estás sentado arriba del inodoro que estás seguiendo algo de ahí estás todo mal, eh estás al inodoro roto, estás sentado no, pará, ¿por qué? le gusta que le metan algo por el culo, blu si va al carajo, blu jajaja 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 no puedo parar de tentarme con una pelotudez que dije en un stream de The Prophet que estaba jugando a God of War vieron en la parte del principio cuando está Kratos llevando un tronco con bueno, de un árbol que rompió con Atrebus iba a tirar el chiste de que Atrebus se siente justo arriba del tronco ese que estaba llevando los hombros, pero tiré que el pibe se siente arriba del tronco y salió uno diciendo oh no, returbio jajaja 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 por eso, si me escuchaban reír así de la nada es por eso pienso en eso no puedo parar de reírme, voy a tratar de olvidarme de eso jajaja jajaja returbio la cosa incineradora ahí esta, voy a ver si puedo hacer el logro que el pibe se siente arriba del tronco returbio bueno ya donde hay un bicho que capaz que nunca lo use porque no me acuerdo como se usaba jajaja ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta listo ya no me jodas mas no se si apareció el logro en pantalla pero yo la veo mira esta me salio el otro ay no, ponen un mini rancor boludo piu 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 nada el pedo el mini rancor boludo es el mini... battlelord? no, overlord era no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo es el mini rancor por la ahi esta viene ahi Desapareció Ahora voy a agarrar más munición de eso ¿Para acá ya pasé? No Uh, uh, un espacio grande me parece que va a haber una batalla picada por acá Y la única forma de entrar es rompiendo esto Va a parecer un bicho grande, no me cagas a mí Bueno me cagas, me va a poner un bicho grande acá Y que más hay que hacer, viste, si no aparece nada, ¿Cómo hacemos? O un ejército de bichos, vamos a ver ¿Viste? Un Overlord me pone encima Y el bicho, el bicho le digo todo, viste, le digo todo el bicho El que tira los lanzamisiles y la minigam Eso agarraste lo con él Ah Ay no, cierto que eso explota, soy bastante boludo Bueno, para, vamos a voltear Pongo adelante del... No, voy a hacer que el, el, el minigam se ponga atrás del, del Overlord Así le dispara a él, recibe los impactos también Hola, te saco una foto, jajajaja Ah Ah, la concha del mono No me la conté, no me lo morí, 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 morí Ok, ok To keep Mira que buen truco, explotar la granada justo cuando dispara un lanzamisil Un lanzamisil, viste la concha, tomaron, un lanzagranada, una granadita esa de lanzagranada Ah, lo duro está, listo Pasamos por acá No, toques eso Un screamer me salió, viste, rato Enemigo, restar, si, si, si Infierno, saco Nos vamos a Doom A Messi Me acuerdo de este nivel Ok, vi otro de esos bichos que se van hacia hoy y explotan No, 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 ya Casi me como el visivo No le des cara, arrí No tengo más, no tengo nada Bueno, entonces lo dejo a la trayecta A ver, a la trayecto Para Uff, eso es una torreta, boludo Porque estaba habiendo disparos, eh Uy, Dios Estoy re mal Boludo, vos me estás jodiendo Eso explota, ¿cómo va a explotar un Un bisil, la puta madre, estoy re duro No, no Mátame Yo qué pica se ve que eso explota, boludo, no me jodas Tiene más Tiene más pinta de un barril con birra Ahí Que con explosión, boludo, déjate de joder Las aparices se engañan Miren, me voy a llevar un barril esto Para hacer un cortometraje Se me cayó Explota Así, claro, boludo Así, claro, boludo Ah, bueno, para acá Ya pasé por acá Ya pasé por acá Uff, sí, volví todo al mismo tiempo Uff, sí, volví todo al mismo tiempo Uff, sí, volví todo al mismo tiempo Sí Como me encanta ese bújulo Sí, hago un infarto Ah, ok Un portalecito Ah, sí, ya me sonaba esta parte Ya me resonaba No estaba seguro si lo había visto de acá O de otro juego O no sé Pero sí, desde acá Hay un montón de puto Que me están siguiendo Un puto mini rancor Mini rancor Lo digo yo, boludo Ahí, puta madre Ay Está lleno de monos Ah, la torre cita Ay, la concha de tu madre Me toqué con el bichito No la escribes, puto No la escribes Ay, no Está el de él Venícame acá No, la container ¿Qué haces? Ay Paseas al lado tuyo No, hay que esa farma Es de esa Me salió mal Me salió mal Ja Estoy disparando a otro amigo En serio, boludo Siempre me hace la misma Ah, pasa que me toqué con uno Viste No, vamos de vuelta No se puede así Qué tensión de mierda Tensión, viste Me pasa siempre que Voy a Estoy a punto de dispararle a uno Me va a dar un tirón Y me hace girar A la izquierda o derecha Dale, dispárame Te lo vio de mierda La concha de torre manado ¿Qué? ¿Por qué para adelante No sé de mierda? Ay, no Siempre tengo el picho acá, boludo Estoy cansado No, estoy enojado Viene, 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 viene Escuche Esto no es que escucho Eh Cierto que estos lagartos Vuelan, boludo Se va volando Voy a empezar a hacer La, 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 la La, la, la La parte 2 De los Fates De la serie De la saga De Half-Life Eh 11.87 Y Handdown de Freeman Justo en la guerra De las 7 horas En la era de la guerra De las 7 horas Y después En la tercera parte De esa serie De Fates Va a ser En la era de Half-Life 2 O sea Handdown de Freeman En la era de Half-Life 2 Y Half-Life 2 Así Sí, dije muchas veces La palabra de Half-Life Pero bueno ¿Y esto qué es? Necesito una tarjeta amarilla Listo Ya llevamos 30 minutos Voy a ver si puedo terminar Este nivel de una vez por todas Así Ay, la puta Que te parió Faltadas vos Sonic Ahí está Bien Uy El oro 2 Que no lo uso nunca Olo Por las dudas Por si explotaba Y por qué Le disparaste Entonces Si explota Ahora que no explota Pero bueno Bien, entonces Ah, bueno De lo largo Al culo De Vale La puerta Ay, no me la Container Estoy jodido Espera Esto me deja Flasheando duro Esto me deja flasheando duro Acá Ven ahí Yo vi algo negro ahí Yo un nuevo enemigo Dijo yo Nada que ver Lo que pasa es que acosan Mira Ordo chifle Ordo chiche No se cual que llama Gracias Traders Uy No Reci me di cuenta Que estoy en 21 Ahí está Lo que necesito Lo que necesito ¿Cómo se trata? No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí. Sí, 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 dale. Dale con eso, la puta que te parió. Le pone un mini Overlord de vuelta. No. No, para, ¿cómo se llama? Eso es un Battlelord. Oh, no, no, no. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. No sé si era Battlelord o Overlord. No, cicloide Emperor era. Le pone un puto cicloide Emperor. Ay, ¿por qué? Me lo como siempre yo. La puta que te parió. Creo, sí, es cicloide. Espero no verla, no verla errado. No salí. Dos cosas al mismo tiempo, no puedo estar atendiendo, bro. Dale, forro, dale. ¿Vos dejás de romperme la bola? Gordo chiche. Gordo chifle. Puta madre, me está llenando todo de misiles. No puedo. Ay, no puedo ni siquiera protegerme. ¿Qué hago, boludo? Tengo un gordo bondiola que me está rompiendo los quinotos, boludo. Ay, pero ¿cómo hace para predecir por dónde voy, boludo? No puedo ni siquiera quedarme quieto, no puedo ni siquiera quedarme quieto. Ah, ese me... Ahora me maté solo. Pero... Ah, sí, el bicho de abajo. Listo, ya está. Se murió. De hecho, se murieron los dos, así que mejor. Dios, qué dolor de huevo fue ese. Patuto. Ah. Hola. Revivía y me mataba. Ah. No nada más. Bueno, ahora sí. No voy a hacer la despedida, así que chau. Voy a hacer la despedida a 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 la desped